Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que tengan un hermoso día. Mi nombre es Alba Melgar, me presento para todos los que son nuevos. Bienvenidos a esta su casa. Y a todos en general, muchas gracias por ese apoyo que siempre me dan. Gracias por siempre ver mis videos. Y si usted es nuevo por acá y no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba. Le prometo que no se va a arrepentir. Yo hago videos de decoración, manualidades, limpieza, de todo un poco. Así que presionen ahí, no dice suscribirse y sea bienvenido a esta su casa. El día de hoy voy a mostrarles cómo voy a decorar mi recámara para ahorita para San Valentín. Va a ser una decoración muy sencilla porque es una decoración que pasa rápido, ¿verdad? Nomás es para este día de San Valentín. Creo que todos los días son especiales para uno disfrutar con esa persona especial, con nuestros seres queridos, porque este es de un día, como dice, de amor y de amistad. Así que, pues creo que todos los días tienen que ser de llevarse muy bien uno con las personas que uno quiere. Así que, y con todos en general, pienso que hay que tratar de siempre llevarse bien. No importa pues cómo lo vean a uno, uno siempre hay que ver bien a las personas. Y aquí en mi recámara, pues yo siempre tengo el deseo de hacer como una pequeña salita. Este, ya la tuve antes, pero este, como tenía otras cosas, ay, no se miraba bien. Así que en este video voy a tratar de ponerla a ver cómo queda. Este, compré ahí unos mueblecitos para ponerlos acá y hacer una pequeña salita. Eso es lo que voy a hacer y, pues, poner unas cositas así como para que se vea bonito para, para esta, este día de San Valentín. Así que, espero que se queden a ver el video, les guste y aquí está. Bueno, antes de empezar, quiero mostrarles, miren, voy a poner estas sábanas. Como ven, nomás tiene el forro, el colchón. Voy a poner este color de sábanas que es como entre doradito y así como color crema. Am, bien suave el color y son de la compañía de, este, California Design Den. Ah, recuerdan que yo, este, esta ya se las dije en un video de limpieza también donde yo grabo. Ellos venden a través de Amazon y lo que me gusta es que son 100% algodón, pues, natural. Y, este, no tiene esas partículas de microfibra que, pues, que es algo malo para nuestra salud, ¿verdad? Pues, lo estamos respirando mientras dormimos. Y lo que me gusta es que no hacen como ruido a la hora, cuando uno duerme, pues, o que está como que las talla o algo, no hacen ruido. Y, pues, lo que quiere uno cuando va a dormir, ¿verdad? Es, este, tener una buena noche, descansar bien. Y, pues, por eso lo que me gusta, como les digo, son 100% algodón y son de 400 hojas, este, las sábanas. Y hoy, 26 de enero, van a tener los precios más bajos que hayan tenido en su tienda. En la cajita de información yo les voy a dejar todos los links para que ustedes vayan y los chequen. O, no más, va a ser por hoy. Hoy, 26 de enero, van a tener su promoción a sus descuentos. Los más bajos que hayan tenido ellos en su, en su venta de, de esto, de la marca. Las voy a estar poniendo, eso es lo primero que voy a hacer. No se les olvide que en la cajita de información va a estar todo, todo, los enlaces para que ustedes vayan y los chequen si algo les gusta. Así que, vamos a empezar. Bueno, voy a poner las sábanas y estas yo ya las tengo, este, lavadas. Eso es lo primero que hago siempre que me llegan sábanas cuando las pido, es lavarlas. Ya están lavadas estas, así que vamos a ponerlas. Hoy aquí arriba le voy a poner un edredón blanco. Y ustedes saben que uso siempre los edredones blancos, lo que es lo de arriba. Así como más suaves, no tan, no tan, este, oscuras. Les digo porque tengo los muebles oscuros, así que trato de usar siempre las sábanas blancas. Y así. Hoy le voy a poner estos cojines que los compré en HomeGoods. Siempre quería unos, quería unos cojines así grandes. Se los voy a poner ahí. Voy a poner este rojo que se lo agarré en Ross para que le dé ese toque, este, el color de la pasión, el color del amor. Porque ya ven, estamos decorando para San Valentín. Se lo voy a poner acá. Para que le dé ese toque de amor, así. La cama la voy a dejar así. Hoy aquí le voy a poner una cobijita roja para que, pues, también combine. Ahí es opcional de cada quien, como quieran poner la cobijita, si la quieren poner este, un poquito más, como así, como arrugadita, como ustedes la quieran poner. O si la quieren poner así, toda estirada. Es opcional, como, pues, como le mejor le parezca a uno, ¿verdad? En esta mesita de acá, miren, le voy a poner esto que dice, pues, Love, que dice Amor. Y este que lo compré en la tienda de Burlington. Me costó, creo que, como cuatro dólares. Y mire, dice, tiene tres corazoncitos. Y dice, cállate y bésame. Yo me voy a estar poniendo acá. Para que le dé ese toque de amor. Y le dé el toquecito rojo que estoy poniendo. No van a hacer muchas cositas, sino que así, sencillo y sin tanta decoración. Hoy en la otra parte de acá, que es la otra esquina, voy a poner este, que lo tengo desde hace mucho tiempo. Que es la pareja y con un corazoncito en medio. Y este otro que lo compré en Burlington también. Me costó como, creo que, cinco dólares. Y miren, es un corazoncito así. Esto lo voy a poner acá. Nomás es como para que no se vea como así la mesita sin nada. Y le dé ese toque de amor. Ya que terminé con todo allá, pues ya vieron que le puse unas cositas nomás para darle ese toque de, del amor. Cositas así, pues la cama la voy a dejar así. Y hoy voy a empezar a hacer aquí la salita para no hacer un video nomás de eso. Lo voy a hacer aquí en el mismo. No voy a cambiar cortinas porque están blancas y doradas. Y pues me combina. Como ven, acá tengo la alfombra, que es la que tenía abajo. Y la pasé para acá. Así que voy a poner los muebles para que ustedes vean, pues, cómo va a quedar. Miren, estas son las dos sillas que compré para acá. Las compré en la tienda de Marshall. Me costaron $79.99. Como ven, acá tiene todavía el... Todavía tiene acá el precio. Porque pues apenas las estoy poniendo. Y quiero hacer como una pequeña salita. Miren, acá está. No sé si estarían en especial o qué. Pero miren, ahí está. Dice que cuestan $79.99. Y compré, pues, las dos. Y las compré así en color neutro. Porque con toda la decoración que ponga, pues, me va a quedar. Así que por lo menos las compré así, grisecitas. Y compré la mesita esta, que es un ottoman. Ah, pues, la compré así para que, como les digo, con colores así neutros. Para que me conviden con toda la decoración que yo ponga. Y como ven, hoy sí va a estar así. Echa la salita que ocupaba acá. Miren, pues, nomás como el espacio para poder... Si uno se sienta aquí a ver algo, poner algo acá. Porque acá está la tela enfrente. Este, poder poner uno algo aquí en la mesita. Como ven, creo que ese sería el espacio justo. Pues así quedaría la salita. Pero también le quiero dar ese toque de ahorita de San Valentín. Para que combine, pues, con lo de la cama. Y le voy a poner estos cojincitos que los compré en Ross. Venían los dos así. Y me costaron $11 los dos. Y se los voy a poner acá. Pues a las sillas para que tengan el toque también de San Valentín. Tal vez después, pues, pueda comprar algo ahí para ponerle algo. Pero ahorita lo que voy a hacer es ponerle aquí a la mesita del centro. Agarré esta charolita en Burlington. Me costó $9. Y me gustó porque está chiquita. Y queda exactamente aquí para el ottoman. Para la mesita ahí en medio. Miren, estas flores que son unas rosas rojas. Esta la compré en Honggood el año pasado. Porque ahorita no hay rojo. Las compré el año pasado. Así. Pero nunca las usé. Las tuve guardadas. Y hoy va a ser la vocación especial en la que las voy a usar. Así que se las voy a poner. Para que no se quede sin nada la mesita ahí en medio. Traté de arreglarle la cobijita para que no se viera así como... Toda, este... Alborotada. Mejor la puse así como por un ladito. Le voy a poner la velita esta. Que también es de ahí. Vamos a encenderla también. Así. Y pues eso sería todo. Vamos a encenderla. Gracias por ver el video. 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 Y pues traté de ponerle para que se viera bonito, para que se viera acogedor ya con la salita acá. Así quedó. Espero que les haya gustado. Muchas, muchas gracias por ver. No olviden de pasar a la link de Amazon por si les interesa las sábanas. Nomás es el día de hoy que van a estar en especial. Solo va a ser por este día. Así que muchas, muchas gracias por ver. Gracias por todo su apoyo. Que tengan un hermoso día y les veo en un próximo video. Bye.